Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno como sabemos la marca francesa Renault se deshace completamente de Autobaz que es la matriz de la marca rusalada por un rublo y bueno como sabemos el grupo automotriz francés ya avisó de su intención de deligarse de cada uno de sus vínculos y empresariales con Rusia y ahora lo confirma vendiendo su participación en esta firma automotriz rusa por el equivalente de 1,3 céntimos de euro y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la invasión de Ucrania de parte de Rusia y las posteriores sanciones perjudicaron a muchas compañías automotrices que en mayor o menor medida operaban en el gigante euroasiático pero si existe un una empresa a la que afectó notablemente esta crisis sin duda es la francesa Renault como se ha ido contando en las recientes semanas el mercado ruso era bastante importante para este grupo automotriz galo no solo por ser su segundo mercado detrás de la mismísima Francia sino porque por poseer una importante participación del 67,6% en Autobaz esta empresa rusa esta empresa rusa detrás de los famosos Cocheslada una firma a la que como era de esperar afectó notablemente las sanciones las sanciones hasta el punto de congelar su producción por falta de suministros de terceros países ante la situación la mismísima Renault ya avisó de que suspendía con efecto inmediato toda su actividad industrial en Rusia y además adelantaba de que estaba planeando que hacer por su participación por su participación en Autobaz pues bien la decisión ya fue materializada y el grupo Renault vendió por la cifra simbólica de un rublo su participación en Autobaz el equivalente a apenas 1,3 céntimos de euro a partir de este momento la compañía responsable de la firma automotriz Lada y sus hermanas pasa a manos de Nami la institución de investigación rusa automotriz famosa por otros célebres vehículos como el automóvil presidencial Aurus Senat en todo caso la situación para Autobaz apunta realmente apunta realmente complicada sin suministros procedentes de países de occidente y además Lada no solo podrá producir en casa los modelos Niva Legend y Travel y como sabemos Lada solo podrá fabricar en su país local los modelos Niva Legend y Travel y tampoco podrá aprovechar los productos de la marca Renault para comercializarse en otros países en los que tenía presencia pero tampoco parece ser una buena época para el grupo Renault que si bien se desvinculó de un activo incómodo que lo hace sin recuperar mucha de su inversión allí y renunciando al que hasta ahora fue uno de sus mercados más importantes y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao